¿Cómo fue? Pero el golpe me hizo entender Que tus sueños no eran los míos ¿Qué más da? Si mis lágrimas no te afectaron Si las reglas del juego cambiaron Nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir y aguantar La tristeza de verte partir Intentando olvidar lo que un día sentí Me cansé de llorar pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir Sin tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto Ya no te preocupes por mí Por mí Al final Como a todo el que quiere volar Solo pude dejarte escapar Sin saber en verdad los motivos ¿Qué más da? Si mis lágrimas no te afectaron Si las reglas del juego cambiaron Nunca tuve una oportunidad Nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir y aguantar La tristeza de verte partir Intentando olvidar lo que un día sentí Me cansé de llorar pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir Sin tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto Ya no te preocupes por mí Al final He dejado Todo atrás Pero pude seguir y aguantar la tristeza De verte por mí Yo tuve el valor de seguir Sin tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto Ya no te preocupes por mí Por mí Con el amor Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz No te olvidé Te fingiste exactamente Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me atrapa Yo lo sé Ya te olvidé Me dijiste que jamás podré olvidarte Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Ya estás muy lejos de mí Ya estás muy lejos de mí Aunque nunca Aunque nunca me atrapa Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste Sé que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Te fingiste Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Llueve y es de noche en la ciudad Ya no puedo más, quiero escapar No dejo de pensarte siempre Y la verdad Sé que llegó el momento de cambiar De salir a buscar De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Que no quise Que no quise perderte De salir de salir De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Perdóname 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 De correr a buscarte y decirte que me equivoqué De salir a buscarte y decirte que me abraces una y otra vez Perdóname 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 Si solo no pudiera recordar Las noches Las noches que sentimos sin hablar Tal vez sea más fácil olvidar De salir a buscar De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Que pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez Que no quise perderte, dejarte solo, escúchame Sé pedirte más tiempo fue un error y fue una estupidez De salir a buscarte y decirte que me abraces una y otra vez Y no se estampia sin ti Solo tengo ganas de salir De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Perdóname Perdóname Me hubiera encantado decirte de frente Viéndote a los ojos Como me dueles Pero la distancia desgraciadamente Acaba con todo Como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregué un extraño Eras diferente Me diste friandad de un vacío tan fuerte Amarte des tiempo No fue suficiente Tengo que aceptar Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Me hubiera encantado quedarme contigo Me prefiero sola Me prefiero sola Ya lo he decidido Y todo lo bello que juntos vivimos Lo guardo en silencio Sigue tu camino No tengo que aceptar No tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Mas sola que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Tengo el alma en pedazos No fue fácil Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Ya todo ha pasado Mas sola que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser todo por mi Dejémoslo así Dejémoslo así Todo comienza muy bien Tú me llamas Y contesto Que me extrañas Y concuerdo Que me quieres Y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes Los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre digo Por supuesto Y luego casi todo es Felicidad Hasta que me presentas como amiga Y yo me callo mejor Y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar Que no Que los amigos No se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso no me invento otra palabra No te creo Amigos no por favor Amigos no por favor Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen en el amor Amigos no por favor Y entonces Digo Este fue La ultima vez Que nos veremos No me merezco Ser de nadie Su juguete Su pasatiempo Pero algo pasa Cuando vuelves al llamar Y salimos de nuevo, todo es tan perfecto hasta ese momento en que me vuelves a presentar Que los amigos no se besan en la boca, los amigos nos extrañan todo el día, gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana, los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo, por eso en la vida es otra palabra, no te creo Conmigos no, por favor, conmigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor Conmigos no, por favor, conmigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor No, no puedo comprender Porque el amor nos llena de sorpresas Su perfume me envolvió Y ahora de repente se evapora Se me escurrió de entre la piel Y fue mucho más allá Rebasando mis fronteras Y me llegó la soledad Pero tengo que escapar A vivir con nuevas fuerzas Adelante corazón Adelante corazón No pares más Que la vida sin dolor No sabe igual Es inútil esperar No quiero morir de amor Adelante corazón Adelante corazón Adelante corazón No llores más El camino aún es largo para amar Tienes que decir muy fuerte Que la vida espera ya Si, yo quiero aún creer Quiero recuperar Las ilusiones Ya mis heridas cerrarán Y serán la cicatriz De que yo sí sé entregarme Porque la vida es el amor Porque la vida es el amor Seguirás latiendo hoy Arrancándome la pena Adelante corazón No llores más El camino aún es largo para amar Tienes que decir muy fuerte Que la vida espera ya Loca Yo lo tuve entre mis manos Y dormí entre sus brazos Y mientras yo estoy llorando Él con ella reirá Adelante corazón Adelante corazón No pares más Que la vida sin dolor No sabe igual Es inútil esperar No quiero morir de amor Adelante corazón Adelante corazón Adelante corazón No llores más El camino aún es largo para amar Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya No llores más No llores más No llores más Tú dices que no Que alucino Que son cosas mías Dices que no soy la misma Que con el tiempo he cambiado Y juras que soy experta En convertir blanco en negro Verdades sin mentiras Dices que tú no has cambiado, que soy la que imagina Pero no, pero no mi amor Quizá lo nieguen tus ojos, quizá me mienta tu voz Pero ese beso lo dijo todo Me dijo que alguien más enamorado Que ya no me amas, que todo acabó Pero ese beso lo dijo todo Te ayudo a lamentirme tus palabras Tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traicionó No pides perdón Te aferras a que son doterías Insistes en que no Que estoy alucinando Y juras que no te veo Cuando te tiñan los dedos Cada vez que me acaricias Pero te cuesta tanto decir que eres mío Pero no, pero no, no Quizá lo nieguen tus ojos, quizá me mienta tu voz Pero ese beso lo dijo todo Me dijo que alguien más enamorado Que ya no me amas, que todo acabó Pero ese beso lo dijo todo Te ayudo a lamentirme tus palabras Tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traicionó Y ya no queda nada Ni tus manos ni en tu cuerpo Ese amor que nos unió a los dos No tienes que fingir Pero ese beso lo dijo todo Pero ese beso lo dijo todo Te ayudo a lamentirme tus palabras Tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traicionó Pero tu boca me traicionó Sé que no eres feliz Que ya no andas bien Que has pensado en regresar Sé que no resultó Tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas Yo, que puedo decir Nada a mi favor Si se fue contigo el amor Yo, al igual que tú Jamás te olvidé Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida si tú no estás Me haces desesperada Equivocada Sin tu amor Yo sé Yo sé Que no te importó Que al irte de aquí Me dejó llorando Me dejó llorando Tu adiós Sé Que te quiero más Que hace un año atrás Lo que son las cosas Esta vida Esta vida sin ti no es nada Esta vida si tú no estás Es desesperada Equivocada Equivocada Sin tu amor Esta vida sin ti no es nada 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 La gente juzgará, cruzando piñones, empieza otro día Un par de kilómetros más, sin horizonte Sin nadie que le importe, dejando mis sueños En el cuarto de cualquier motel, con la cara cubierta Con la vida revuelta, marcaste en mi vida Dejándome olvidada aquí, sacrificio absurdo Y como recordarte ahora, no soy una señora De una costumbre intrachable en la vida No soy una señora, luchando y perdiendo una guerra que se hace infinidad Oh no Oh no Yo creía en tus sentimientos, y vivía solo para ti Preferiste seguir al viento, sin pensar en mí Y que tristeza sentía Me usaste como un maniquí De una horrible aventura, una historia absurda Dejé de ser tuya, fui de otro como fui de ti Y olvidé como amarte, no quiero recordarte ahora No soy una señora, de una costumbre intrachable en la vida No soy una señora, luchando y perdiendo una guerra que se hace infinidad No soy una señora, de una costumbre intrachable en la vida No soy una señora, luchando y perdiendo una guerra que se hace infinidad No soy una señora, de una costumbre intrachable en la vida No soy una señora, de una costumbre intrachable en la vida Oh no 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 que eras más alto que la luna, viví en una jaula de cristal pero hoy quiero volar, no ninguna, aténdeme no quieras darme explicación, yo dejé que ocurriera la aventura perdóname por darte el corazón, mi única intención era ser tuya cuanto antes, vete por favor, si te hace tarde, adiós fue mi error, mi fantasía, aposté a un perdedor, así es la vida fue mi error, mi fantasía, compartir lo más valioso que tenía fue mi error, mi fantasía, pretender que francamente me querías fue mi error, mi fantasía, confundir amor total con povería aténdeme, no quieras darme explicación, yo dejé que ocurriera la aventura perdóname por darte el corazón, mi única intención era ser tuya cuando antes, vete por favor, si te hace tarde, adiós fue mi error, mi fantasía, fue mi error, mi fantasía, compartir lo más valioso que tenía fue mi error, mi fantasía, fue mi error, mi fantasía, confundir amor total con cobardía es culpa mía seguí el camino hacia ti, te di todo mi sed y ahora me doy cuenta, que ya es muy tarde y pasaste, y te vi, y pensé el no, no es para mí, pero te sonreí te acercaste, me invitaste, me negué pero la curiosidad, me atrapó y acepté con la intención, de irme muy despacio al caminar pero me tropecé, con tu forma perfecta de besar y entonces pasó lo que no tenía que pasar y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo y ya nada, ni nadie te puede sacar ya es muy tarde, para la cordura para decirte no, espérame, no estoy segura ya es muy tarde, para ser más madura no quiero nada de ti, solo ven y ayúdame con una duda si no me ibas a amar si no me ibas a amar para que me hiciste tuya y callaste, y te fuiste, y te hablé pero luego otra vez, te creí no sé por qué y de nuevo pasó lo que no tenía que pasar y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo y ya nada, ni nadie te puede sacar ya es muy tarde, para la cordura para decirte no, espérame, no estoy segura ya es muy tarde, para ser más madura no quiero nada de ti, solo ven y ayúdame con una duda no, no me respondas, no es necesario pero que esto te sirva para ver todo el daño que has causado ya es muy tarde, para la cordura para decirte no, espérame, no, no estoy segura ya es muy tarde, para ser más madura no quiero nada de ti, solo ven y ayúdame con una duda si no me ibas a amar si no me ibas a amar para que me hiciste tuya si no me ibas a amar si no me ibas a amar solo una vez he vencido la distancia entre tus labios y yo solo una vez he sentido el incendio de tu piel solo una vez he tenido tu calor entre mis manos y te besé, te besé, te besé solo una vez he podido enredarme entre tus brazos solo una vez y te llevo en el medio de un millón de sueños solo una vez he tocado el paraíso con mis dedos y te besé, te besé, te besé solo una vez y ya no puedo respirar porque no hay nadie en tu lugar solo una vez y el miedo me quieren matar no sé si volverá a pasar y te besé, te besé, te besé con todo el alma y la piel te besé solo una vez y cambiaste lo que significa el tiempo ahora un segundo es igual a la medida de extrañarte tanto solo una vez y no hay nada más que ese mágico momento en que te besé, te besé, te besé solo una vez y ya no puedo respirar porque no hay nadie en tu lugar solo una vez y el miedo me quieren matar no sé si volverá a pasar y te besé, te besé, te besé, te besé con todo el alma y la piel te besé te besé, te besé, te besé con todo el alma y la piel te besé todo el alma y la piel te besé todo el alma y la piel te besé, te besé Te voy a estar, víctame Qué pena me das a verte tan triste y tan solo Después de volar tan alto, qué duro es caer No te puedes quejar, la vida te ha dado de todo Tuviste cariño de sobra y lo echaste a perder Qué sorpresas nos brinda el destino, tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Esta sonrisa es por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Qué raro te ves, perdieron el brillo a tus ojos Qué duele el ayer, el hombre seguro de sí Sintiéndote un rey, el mundo te era tan corto Hoy callas y bajas el rostro, quién lo iba a decir Qué sorpresas nos brinda el destino, tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Esta sonrisa es por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz Hoy regresas Otra promesa más que no supiste respetar Pero qué bueno que viniste ese día que te fuiste Me quedé con ganas de expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso, por ejemplo, qué Te equivocaste, te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste hacer como siempre Te quisiste hacer como siempre el importante Tu estrategia infalible pisoteé Te equivocaste, pensaste que yo siempre iba a necesitarte Pues resulta que nadie es indispensable Y planeabas regresar como si nada Con tu cara de verdad Con tu cara de perro Qué bueno que volviste Tenía muchas ganas de decirte Que no Estás acostumbrado a lastimar sin intención A jugar con las palabras, las personas y el amor Te equivocaste, te reíste cuando hablamos De extrañarme De extrañarme Te quisiste hacer como siempre el importante Tu estrategia infalible pisoteé Pero qué bueno que viniste ese día que te fuiste Me quedé con ganas de expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso, por ejemplo, qué Te equivocaste, te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste hacer como siempre el importante Tu estrategia infalible pisoteé Te equivocaste, pensaste que siempre iba a necesitarte Pues resulta que nadie es indispensable Y planeabas regresar como si nada Con tu cara de perro Qué bueno que volviste Tenía muchas ganas de decirte Que no En dos semanas ni una sola llamada Ni una señal que te acuerdas de mí Se ve que te da lo mismo Lo que yo pueda sentir Estoy cansada de esperar todo el día Aquel teléfono Quiero sonar Necesito compañía Mis nervios van a estallar Basta Me arreglo y salgo de casa Quiero tomar una copa Y sentir en la boca Un poco de libertad Basta Este silencio me mata Voy a olvidarme tu nombre Y en los brazos de un hombre Encontraré un nuevo amor Un nuevo amor Me puede consolar Un nuevo amor Encontraré por fin Un nuevo amor Para sobrevivir Para sobrevivir Para sobrevivir Esta es mi decisión Esta es mi decisión Salre a buscar Un nuevo amor Tu me atormentas Tu me atormentas En todos mis sueños Quiero gritar y escaparme de ti Cada noche es un infierno Apenas puedo dormir Ya no soporto tanta monotonía Pongo en mis labios un poco de carmín Miro tu fotografía Y me despido de ti Basta Basta Me arreglo y salgo de casa Quiero tomar una copa Y sentir en la boca Un poco de libertad Basta Y este silencio me mata Voy a olvidarme tu nombre Y en los brazos de un hombre Encontraré un nuevo amor Un nuevo amor Un nuevo amor Me puede consolar Un nuevo amor Que me hace borrar Un nuevo amor Para sobrevivir Me espero Espero más Esta es mi decisión Salme a buscar Un nuevo amor 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 Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Y yo necesito saber si quieres ser mi amarte Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Sé muy bien que te das y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverás Que ha llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez crees que estoy loca por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mío Y tu partida solo es parte de vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Pero no la acaricies nunca así Pero no la acaricies nunca así No la acaricies como a mí Por tu bien lo digo porque si lo haces si lo haces Te vas a acordar de mí Sé que para arrepentirse ya es un poco tarde Hoy que el daño ya está hecho Ya perdiste hasta el derecho para hablarle ¿Cómo pude ser tan tonta? Le aposté a mi suerte Me colgué de tu destino Fueron fácil de romperse nuestros hilos Yo desde el principio estuve mal Quise volar en tu mar Hoy me queda claro, es el final No hay más que hablar No quiero más Vente de aquí para siempre, ya no quiero verte No fue bueno conocerte Fuiste a ver de mala suerte Voy a romper tu retrato y terminar tu teatro Me dolieron tus maltratos Solo tuve malos ratos ¿Cómo pude ser tan tonta? Le aposté a mi suerte Me colgué de tu destino Me colgué de tu destino Fueron fácil de romperse Fueron fácil de romperse en nuestros hilos Yo desde el principio estuve mal Quise volar en tu mar Quise volar en tu mar Vente de aquí para siempre, ya no quiero verte No quiero verte, no fue bueno conocerte, fuiste a ver de mala suerte Voy a romper tu retrato y terminar tu teatro, me dolieron tus maltrato Solo tuve malos ratos, ahora vete Solo tuve malos ratos, ahora vete Perdón por ver estrellas donde no había Y por ilusionarme con tus besos de papel Perdón por confundir amor con compañía Y comprarme la idea de que un día tú me ibas a querer, a querer Dicen que lo mejor para un buen adiós es disculparse y perdonar lo que dolió Hoy yo ya no sé quién lo hizo peor Si tú y tú luego, hoy yo y mi terco corazón Perdóname, perdóname por haberte dado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname la culpa es toda mía, tú tuviste algo que ver Perdóname, perdóname la culpa es toda mía, tú tuviste algo que ver Mi error fue entregarme, mi error fue enamorarme de un cobardes Perdón por extrañarte cada noche y día Por no ver las señales que eran claras en tu piel Perdón por aferrarme a esta fantasía Y hacerme la idea de que un día tú me ibas a ser fiel Dicen que el mejor para un buen adiós Es disculparse y perdonar lo que dolió Hoy yo ya no sé quién lo hizo peor Si tú y tu ego voy a imitar tu corazón Perdóname, perdóname Por haber quedado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname La culpa es toda mía Tú tuviste algo que ver No es sinismo, en verdad estoy arrepentida Perdóname por apostar que yo podría ser el amor de tu vida Perdóname, perdóname Por haber quedado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname La culpa es toda mía Tú tuviste algo que ver Perdóname, perdóname, perdóname Mi error fue abrazarte Mi error fue entregarme Mi error fue enamorarme De un cobarde Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Lo que digas, aunque llores es igual, a pesar de ser amigas, no te creo, no. Aunque jures de rodillas, que la culpa es del azar, no te creo, amiga mía, no te creo, no. Coqueta, siempre tras él, siempre tras él, noche y día, gata y celo tras él, siempre tras él, igual que una sombra. Vas por él, vas por él, se te nota, tu descaro es total, ¿qué más te da lo que yo le amo? Este hombre no se toca, más allá de tonterías, espérate de una vez por todas. Este hombre no se toca, te lo juro, amiga mía, defenderé su amor como una loca. Salgas, cortas, piernas largas, maquillada para él, maniquí de porcelana, provocándole. No te va a servir de nada, ni el perfume, ni el carmín, maniquí de porcelana, me das lástima. Coqueta, siempre tras él, siempre tras él, noche y día, gata y celo tras él, siempre tras él, igual que una sombra. Sueñas con él, sueñas con él, sueñas con él, se te nota, tu descaro es total, ¿qué más te da lo que yo le amo? Este hombre no se toca, más allá de tonterías, espérate de una vez por todas. Este hombre no se toca, te lo juro, amiga mía, defenderé su amor como una loca. Este hombre no se toca, te lo juro, amiga mía, defenderé su amor como una loca. Te lo juro, amiga mía, defenderé su amor como una loca. Te lo juro, amiga mía, uma insanlar con él, talvezelujah agraria. Te lo juro, amiga mía, defenderé su amor como una loca. Te lo juro, amiga mía, defenderé su amor como una loca. Te lo juro, amiga mía, defenderé su amor como una loca. Mi amante amigo, tú que me ayudas cada día a levantarme Tú que me haces esta vida insoportable Sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir Mi amante amigo, mi hombre, mi arlequil, mi fiel juguete De todos mis amores confidentes Sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir Cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado Mi amante amigo, me he enamorado como nunca te había dicho Y ya no puedo compartir nada contigo Perdóname, perdóname Mi amante amigo, mi viejo profesor de tantas cosas Tan bellas, tan distintas, tan hermosas Perdóname, perdóname, mi loco amor Mi amante amigo, lo que me has hecho ser feliz a cada instante Tú que adivinas mis deseos sin hablar de mí Sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir Cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado Mi amante amigo, me he enamorado como nunca te había dicho Ya no puedo compartir nada contigo Perdóname, perdóname, perdóname Mi amante amigo, mi viejo profesor de tantas cosas Tan bellas, tan distintas, tan hermosas Perdóname, 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 mi loco amor Mi loco amor Mi loco amor Perdóname, 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 perdóname Yo no vi las flores marchitar Ni ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad Me ibas a dejar Dicen que la vida no es como la vez Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Lo di todo por ti Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté de negar este amor tantas veces Baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Cada hora una eternidad Cada amanecer un comenzar Ilusiones nada más Qué fácil fue soñar Tantas noches de intimidad Tantas noches de intimidad Parecían no acabar Nos dejamos desafiar Y hoy nada es igual Sé que en verdad el amor al final siempre duele No lo pude salvar y hoy voy a pagarlo con creces Si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté de negar Traté y traté de negar ese amor tantas veces Oh, no, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado No, no, nos dejamos de engajer Mira el cielo, es tu casa en una nube Y aún pisas el suelo Más arriba hay un ángel con tu cara y con tu voz Esa es tu vida Huye, sube y vuela El amor coloca y transforma lo que toca Huye, sube y vuela Monta en una estrella El cánchate de ella Escondido como un animal herido Esperando su final Madre pudo despertar su corazón Se durmió, se durmió Huye, sube y vuela El amor coloca y transforma lo que toca Huye, sube y vuela Monta en una estrella Te reenganchate de ella El amor coloca y transforma lo que toca Huye, sube y vuela Sube y vuela Monta en una estrella Te reenganchate de ella Más arriba Más arriba hay un ángel con tu cara y con tu voz Esa es tu vida Más arriba hay un ángel con tu voz Más arriba hay un ángel con tu voz Más arriba hay un ángel con tu voz Antes que nada voy a presentarme como una dama Sin escándalos voy a decirle lo que te quise Cuando te amaba Cuando te amaba Ella le dio Se me hace aprender Cuando le diga Que para mí esto no es nada nuevo Que estaba enterada Que con paciencia deje que seguir Diciendo el engaño Por el contrario Que nadie sabe para quién trabaja Y que le agradezco Que te enamorara tan perdidamente Nunca, nunca se siente culpable Ni por un instante Que me ha hecho un gran favor en alejarte Porque si alguien te conoce Esa soy yo Y que salí garando Y que no habrá rango Entre ella y yo Me dice Cuando le diga Que no es que yo sea más linda Pero que le diga Pero que le llevo ventana De haber vivido contigo No, no sabes No, no sabes que contraadvertencia Nunca hay engaño No, no sabes que contraadvertencia 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 Entre ella y yo No, no sabes que contraadvertencia 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 La vida pasa, el tiempo vuela La distancia no se acorta Al contrario me envenena Y me parte el corazón Me parte el corazón No, no sabes que contraadvertencia Las madrugadas son refugio de mi locura Y los recuerdos me amenazan Y me clavan por la espalda Tantas dudas Tantas dudas ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó Aquello que nos prometimos? ¿Quién se metió Entre nosotros? ¿Quién te llenó De primaveras Esos ojos Que no me saben mentir Que no me saben mentir Que no me pueden mentir Dime quién Después me quedaré callado Seré parte de tu pasado Tan solo eso seré Dime quién Arranca esa maldita duda Y sálvame de la locura Después me alejaré Yo me alejaré Yo me alejaré ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó Aquello que nos prometimos? ¿Quién se metió ¿Quién se metió Entre nosotros? ¿Quién te llenó De primaveras Esos ojos ¿Quién se metió Que no me saben mentir? Que no me saben mentir Que no me saben mentir Que no me puedo mentir Que no me puedo mentir Dime quién Después me quedaré callado Seré parte de tu pasado Tan solo eso seré Dime quién Dime quién Arranca esta maldita duda Y sálvame de la locura Después me alejaré Yo me alejaré Yo me alejaré ¿Qué nos pasó? Yo me alejaré Yo me alejaré Aquí estoy, imaginando lo que pudo ser Lo que por ciego no quisiste ver A diez minutos de marcharme Ya me voy, me cansé de mendigar tu amor De recoger las obras del dolor De ser tu amiga y no tu amante Me miras diferente y yo Ya no soporto estar así Decídete, ya estoy cansada de esperarte Habla ahora y dime lo que sientes Hazme tuya o ya desaparece Habla ahora, ven dímelo de frente Habla ahora o calla para siempre Porque si no vas a ser mío Te quiero de una vez Ya no verte Ya no verte Ya me voy Porque no aguanto más volverte a ver De la mano con otra mujer Y yo muriendo porque me ames Me miras diferente y yo Ya no soporto estar así Decídete, ya estoy cansada de esperarte Habla ahora y dime lo que sientes Hazme tuya o ya desaparece Habla ahora, ven dímelo de frente Habla ahora o calla para siempre Porque si no vas a ser mío Prefiero de una vez Ya no verte La nube verte La nube verte Ya no quiero reprocharte Ni saber de ti Tengo listo mi equipaje Ya no quiero estar así Muchas veces me engañaste Te reías de mí Pero debo confesarte No me hiciste tan feliz Ya no te amo Se acabó el encargo Me voy, me voy, me voy Buena suerte Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien Que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro No siento más amor Te sentiste indispensable Ay pobre de ti Pobre de ti Nunca me aguantaste el paso Yo tenía que fingir Ya no te amo Se acabó el encargo Me voy, me voy, me voy Buena suerte Buena suerte Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien Que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro Lo siento más amor Y me alejaré Y me alejaré Donde tú no estés Será mejor volver a comenzar No voy a poner la piel Tu recuerdo cruel Se me acabó el amor Que un día Que un día te pude dar Me voy, me voy, me voy Buena suerte Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien Que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro Lo siento más amor Que te vaya bien Que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro Lo siento más amor Fue más o menos así Vino blanco noche y viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera La maldita primavera Que queda de un sueño erótico Si De repente me despierto Y te has ido Siento el vacío de ti Me desespera Como si el amor doliera Y aunque no quiera Sin querer no piensa en ti Si Para enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera ¿Qué importa si Para enamorarme Pasa una hora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Me hace daño Solo a mí Solo a mí Lo que a su paso dejó Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera Un te quiero Un te quiero y no te quiero Un te quiero y no te quiero Y aunque no quieras ¿Qué importa si Para enamorarme Para enamorarme Pasa una hora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Pasa ligera Me maldita Me maldita Solo a mí Me maldita Solo a mí Tú, la impresión que me das Es que pronto te alejarás de mi amor No, no hace falta mentir Tienes miedo de no encontrar libertad Y no puedo evitar al sentir esta soledad Recordar tus caricias Y una voz que por dentro quiere escapar La ocasión para amarnos no es tan solo una noche que se pueda olvidar La ocasión para amarnos puede ser una vida que nos haga soñar Llenaré tus momentos La impresión que me das Es que pronto te alejarás de mi amor No, no hace falta mentir Tienes miedo de no encontrar libertad Y no puedo evitar al sentir esta soledad Recordar tus caricias Y una voz que por dentro quiere escapar La ocasión para amarnos La ocasión para amarnos puede ser una vida que nos haga soñar Llenaré tus momentos Guardaré tus secretos Será así de a la mar Sin pensar que mañana todo acabará Todo acabará Todo acabará Todo acabará ¡Gracias!